Hola amigos, buenas tardes, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto. Y pues como ustedes ya saben, ya inició la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, en el Caribe. Pues esto es importante para nosotros, por cualquier eventualidad, cualquier ciclón tropical que pueda representar una amenaza para la región. Y por eso tenemos esta nueva sección llamada Perspectiva Ciclónica, donde vamos a darle todas las noticias importantes de los sistemas tropicales, posibles ciclones tropicales que pudieran acercarse a la península y cómo se está comportando la situación de los trópicos. Iniciamos con las ondas tropicales, ya empezó la actividad significativa en el Atlántico. Tenemos tres ondas tropicales actualmente en la región. En la región, obviamente, del Caribe, en la parte central del Caribe, norte de Sudamérica, entre Colombia y Venezuela, tenemos una onda tropical, aquí generando nublados y algunas precipitaciones. Tenemos otra onda tropical ya llegando frente a Brasil, todavía en el Océano Atlántico, y una más sobre el Atlántico Central, acaba de salir de África. Estas tres ondas tropicales, como ustedes pueden ver, están muy al sur, muy al sur de la península. Van a pasar muy al sur, pero van a aportar algo de humedad posiblemente los próximos días. Sin embargo, no van a llegar de lleno, al parecer. Se van a quedar en la parte de Centroamérica. ¿Por qué? Porque tenemos un anticiclón, el anticiclón a la alta de las Azores, que está metido en la dorsal y hace que las ondas tropicales todavía se ubiquen en esta zona. Pero, conforme pasen los días, como es normal en la temporada de lluvias, algunas zonas tropicales ya empezarían a subir más de latitud y llegar hasta nuestra región. ¿Y qué es lo que tenemos? Otra situación que es importante checar es la temperatura del mar. Tenemos que las zonas tropicales están andando en una zona donde las temperaturas del mar ya superan los 27 grados Celsius. Como ustedes saben, para que haya la suficiente energía proveniente del mar para la formación de algún ciclón tropical, la temperatura debe superar los 27 grados Celsius. Vemos que toda la región del Caribe, Golfo de México, incluso la parte sur del país, en el Pacífico, las temperaturas están arriba de los 27 grados Celsius. Sin embargo, hay otros factores que también son significativos, que es la cizalladura, la cortante, los vientos. Y como ustedes pueden ver, en la región donde están las zonas tropicales, la tendencia de las cizalladuras es bastante fuerte. Eso quiere decir que no son favorables las condiciones para la formación de ciclones en todas las zonas donde están viajando estas zonas tropicales, en toda la zona del Caribe, Atlántico, en algunas partes del Golfo de México. Entonces, aunque tengamos mucha energía en el mar, no puede haber una formación ciclónica porque las zonas tropicales están avanzando sobre una zona donde hay muchas cizalladuras en niveles altos de la atmósfera y esto no permite que haya la formación, que los sistemas alcancen a tener una estructuración significativa. Así que solamente van a ser trens tropicales que van a cruzar por la región de Centroamérica, sur del país, en los próximos días. Y cualquier cosa que tengamos nueva, aquí la tendremos en esta nueva sección de perspectivas ciclónicas. Les deseo una excelente tarde. Gracias. Gracias.